La Administración Municipal conformó el Comité para celebrar el Día de la Niñez. El Alcalde de Arauca, Edgar Tobar, dijo que el Día de la Niñez será durante todo el año. La Administración Municipal de Arauca realizó la conformación del Comité de la Celebración del Día de la Niñez, que se conmemorará el 25 de abril del presente año. Esta vez la Alcaldía de Arauca realizará el Día de la Niñez durante todo el año. Vamos a celebrar el Día de la Niñez. Son actividades que se van a realizar durante todo el año. No solamente es el mes de abril del Día de la Niñez, sino actividades que van a terminar en diciembre con la novena de Navidad. Y el día de hoy se trata de conformar ese comité que va a aportar ideas, que va a trabajar para que el premio de todo el año sea la sonrisa de los niños. Como lo digo ahorita en esta entrevista y lo he dicho siempre, el objetivo es que los pocos recursos que hay o los muchos recursos que vamos a conseguir queden en los niños. Se inviertan en la felicidad de los niños. No más recursos en actividades para la juventud, para la niñez, para las personas con discapacidad, en fin, para la población vulnerable en bolsillos de los contratistas. Se ha conformado un bonito grupo de trabajo, un buen comité. Todos vamos a trabajar comprometidos para que la recompensa sean los niños de Arauca sonriendo. El burgo maestro de los araucanos aseguró que las directrices de la presidencia de la república es la celebración durante todo el año 2020. Durante todo el año porque son directrices del presidente de la república, son programas presidenciales. Claro, como alcalde de Arauca debo darle eco a este tipo de actividades que nos llenan de felicidad. Si nosotros recordamos nuestra infancia como juega, una infancia con mucha humildad, con mucha pobreza, donde no había el aporte y la ayuda del Estado. Entonces queremos eso, recuperar esos espacios que ganen los niños, que ganen las niñas, los jóvenes, los adolescentes del municipio de Arauca. Y por eso un comité muy importante, conformado por los secretarios del despacho, por la empresa privada, por Bienestar Familiar, por el Consejo Municipal de Arauca, un representante de las instituciones educativas, un representante del gremio de los periodistas y comunicadores. En fin, todos ellos vamos a trabajar para que, como lo estoy diciendo, la recompensa de todos nosotros sea la sonrisa de los niños. En la conformación del comité, la Administración Municipal tuvo en cuenta a todos los gremios y personas que asistieron al evento. Solicité que los comerciantes deberían participar. Ojalá, si podemos, un representante de las comunidades indígenas, bienvenido, de los afrodescendientes. Si entre más personas participemos en la conformación de este comité, más se va a ver el resultado del trabajo que vamos a hacer para la celebración del Día del Niño y todas las actividades durante el año, que son pues directrices del Presidente de la República, como se lo dije anteriormente. También en el área rural se celebrará el Día de la Niñez y los concejales tienen que ser los padrinos de las veredas del municipio de Arauca. Sobre todo en la zona rural, donde poco llega la presencia del Estado, y ya le comentaba a los concejales, este año las actividades, vamos a trabajar para que las actividades lleguen también a las veredas del municipio de Arauca. Yo dije, ojalá, cada concejal se apropie, se adueñe de alguna vereda o de un corregimiento para que estas actividades lleguen a los niños del campo que también necesitan de la inversión del Estado. También se buscará vincular a los comerciantes del municipio capital en dicho comité del Día de la Niñez.